Hay que tirar para adelante, pero siempre tirar los mismos, claro. Las trabajadoras y trabajadores de Tecnocom se han subido a un autobús pito en boca y bandera en mano para hacer circular su protesta, no como su convenio de empresa, que lleva un año y medio bloqueado. Hoy estamos de nuevo reivindicando una jornada en protesta por el bloqueo del convenio del grupo Tecnocom. Un bloqueo que mantiene a la plantilla congelada durante los años 2010 y 2011, mientras que la empresa está dando beneficios repartiendo dividendos entre sus accionistas y expandiéndose en Latinoamérica. Esto es injusto a todas las luces vistas y entendemos que está justificada nuestra protesta y nuestra reivindicación. ¿Cómo es posible que una empresa con beneficios en 2010 y en 2011 congele salarios? ¿Cómo es posible que una empresa que reparte dividendos a sus accionistas en 2010 y 2011 mantenga el suelo congelado a todos sus ciudadanos? ¡Es increíble! ¡Estoy indignado! Es que, ¿cómo es posible a quién se le ocurre, a quién le entra en la cabeza, que una empresa que está adquiriendo empresas en España y en Latinoamérica congela los salarios? ¿Dónde se ha visto eso? ¿En la vida lo he visto yo? ¿En el pasado, en el futuro y en el presente? ¡Jamás! Y eso no puede ser. Y por eso estamos aquí, iremos donde haga falta. ¿Cómo es posible que una empresa que lleva compradas acciones propias por valor de 6 millones y medio congele salarios? A ver, que nadie me lo explique. ¿Cómo es posible que una empresa que paga su contrato de administración a su millón de euros congelado a salarios? ¿Cómo es posible que una empresa que paga su contrato de administración a su millón de euros congelado a salarios? ¡Volviendo! ¡Volviendo nuestra reivindicación a tres de los principales clientes de Tecnocon! Queremos y esperamos que Tecnocon haya tomado nota y que realmente asuma el cambio de modelo de negocio que tiene que producirse en esta empresa. Un modelo que debe de pasar por un crecimiento de plantillas en derechos. Un modelo que debe de pasar por el reconocimiento del mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, si la empresa da beneficios. Y un modelo de especialización frente a un modelo de venta de horas de personas. Esperamos y deseamos que la dirección haya tomado nota y que en breve nos llame para desbloquear el convenio de grupo que tenemos bloqueado desde hace más de nueve meses. Hace algo más de un año pusimos en marcha el primer certamen, la primera convocatoria. En este caso solo dedicada a vídeo. De aquella experiencia salimos razonablemente satisfechos como para embarcarnos en una segunda propuesta. Y no solo eso, sino ampliarla. Ampliarla para trascender el formato vídeo a la composición musical. Sea como sea, la vocación nuestra es doble. Estimular la capacidad creativa convencidos como estamos de que a lo largo de la historia de la humanidad los momentos de crisis han sido particularmente productivos. En todos los órdenes, particularmente en el creativo y en el artístico. Hay un sincero interés desde Comisiones Obreras de poder ser más porosos, de poder ser más abiertos de cercanía con la gente y con los problemas de la gente para contribuir, para ayudar a resolverlos. Particularmente al segmento más joven de la ciudadanía española, de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es muy acertado el convocar un segundo certamen de vídeos cortos y añadir además también un concurso, certamen de composiciones musicales a través de internet. Yo soy jurado de concursos musicales y audiovisuales desde los años 70. Y por ejemplo, ahora todo el mundo conoce al Grand Wyoming. Se presentó en los años 70 con un grupo al frente del cual pues hacía canciones muy críticas. Y le dimos el primer premio en su día. Desde entonces Wyoming pues ha sido una persona que ha dirigido programas en televisión y ahora mismo está teniendo mucho éxito con el intermedio. Escuchando cosas de sus jefes tales como que la nave se hunde, que esto está muy mal, hay que tirar para adelante, pero que siempre tiran los mismos, claro. En un día pensamos la idea, se escribió el guión, llamamos a la gente por favor, por favor, por favor, venir, 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 que esto es súper privado y nunca lo verá nadie jamás. La historia de cada uno, de tu vecino, de tu primo, en una sola idea, redonda, lo más redonda posible. Hay dos apartados, unos apartados de vídeos que en un minuto pues hay que contar una historia y una composición musical hemos acordado que sean tres minutos, máximo. En tres minutos se pueden decir maravillas, ¿no? Animaros, animar y nos vemos más adelante. Muy bien, pues ahí están las bases en la web de Comisiones Obreras y todos los datos y detalles de este segundo certamen de vídeos cortos y composiciones musicales a través de internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!